A la gente de nuestro país le gusta ir hacia adelante, pero muchas veces lo que antes sirvió para hacernos avanzar, hoy nos puede detener. Por eso estamos trabajando en la mejora regulatoria, que busca revisar los procedimientos de las instituciones estatales, evitar duplicidades, simplificar sus trámites con una mayor coordinación entre ellas y digitalizar los procesos mejorados. Con estos esfuerzos, ciudadanos y funcionarios nos unimos para lograr un mejor país. Por Costa Rica, hagamos que las cosas fluyan. Infórmese sobre sus derechos al teléfono 2291-1940.